Y estamos en el museo de Art Toys, imagínense todo un museo dedicado a los juguetes y los coleccionables. Vamos a ver figuras maravillosas. Y empezamos con este super Deadpool gigante que estamos en el museo de Art Toys, el museo de las figuras de Hot Toys, SciShow y demás maravillas. Y hoy vamos a ver, ¿qué vamos a ver? ¿DC, no? Creo que lo habíamos visto. Vamos a ver algo de DC, que también es parte importante en el mundo del coleccionismo. Tiene una gran parte dedicada también aquí en el museo, que de verdad DC ha hecho grandes, grandes cosas, grandes personajes, grandes licencias. Como Batman. Y aquí tenemos este Batman que está simplemente espectacular. Y aquí tenemos este batitraje, todo tal cual el Armor Edition de Batman. Aquí podemos ver todo el trabajo que tiene el baticinturón. El detalle de la pintura lo pueden apreciar bastante bien. Y aparte, o sea, como bien dices, se notan todos los eslabones de la armadura en el abdomen. Cómo se ven hasta los tornillos. Ah, y por dentro, ¿no? Cómo está como el Kevlar allá al fondo, ¿no? Exactamente. Se ven toda la... O sea, tú al ver la estatua puedes saber o imaginarte qué material es cada parte, ¿no? Exacto. Este... No sé de qué cómic sea. Si alguien sabe, escríbalo abajo. ¿Tú sabes de cuál es? O de qué videojuego, ¿por qué? No. Esto es de un traje en específico. Sí, eso. Eso me queda claro. No lo sé. Si alguien sabe, escríbalo porque, pues no, este no lo he leído o no lo he jugado. Pero, este parece que le puedes quitar el logo, ¿no? Que lo puedes utilizar como batarán o algo así. Sí, está espectacular. Y luego los guantes, los... La verdad, aquí los guantes. Las sombreras, ¿ve? O sea, y aparte se ve como con un ligero daño de batalla. Ajá, de uso, ¿no? De que sí es... No es nuevo. Y con esos detalles de pintura, por ejemplo, ahorita que estás enfocando aquí, ahí el desgaste, te das cuenta que es metal, ¿no? Entonces, estar jugando con las texturas y la pintura, eso a mí me encanta en las estatuas. Algo que me llamó mucho la atención ahorita es que la capa es como de vinil o de piel o algo así, no sé, un vinipiel, no sé. Pero es una capa y tiene, creo que, alambre. Sí. Para poderla posar y miren todo el trabajo de cómo se ve por fuera y cómo se ve por dentro la capa. Sí, tiene su forro. Y como bien dices, la capa tiene alambre y esto es para darle todavía más movimiento a la pieza, que luzca más y quieres que se vaya más hacia la derecha, el viento... Sí, porque aunque sea una estatua fija, gracias a este tipo de cosas, te puedes darle ese movimiento extra para que se vea diferente, no sé, cada semana o cada mes que le quieras cambiar. Y aquí vemos el trabajo de, pues, tanto de pintura como de escultura de estas ruinas. Casi siempre los superhéroes están en ruinas, ¿no? Sí, para simular que están en batalla, ¿no? Que acaban de terminar algún combate o van a empezar o vienen a rescatar a alguien, pero sí, este, por lo general están en ruinas. Ahora vamos con Lobo. Aquí tenemos un lobo que está bueno, está fantástico. Me gusta mucho la acción. Por ejemplo, el Batman está muy rígido, pero porque Batman es Batman, ¿no? Así es él. Pero este lobo trae una acción, tiene una sonrisa de que está haciendo algo malo, pero que le agrada. O sea, algo que lo hace disfrutar, pues, el disfrute de la risa. Está haciendo su maldad, ¿no? O sea, como que... Podemos ver el trabajo de escultura de la tensión que tiene el brazo, en los brazos, aquí el que está cargando, está perfectamente porque tiene aquí una metralleta, guitarra musical o algo que parece, ¿no? Sí, está buenísimo. Ah, ¿no? Es una supermetralleta. Sí, es una metralleta, pero como bien dices, es una guitarra. Como de Guitar Hero, ¿no? Esta parte. Pero aparte, si te fijas del gatillo, son las cuerdas, o sea, se está tocando la guitarra. Ah, sí, sí, es guitarra musical, claro. Se está tocando y acaba en un escape, o sea, está irreal y a la vez, ahorita que estamos hablando del movimiento, esta pieza, si te fijas, están saliendo los casquillos por un lado. Acá están los casquillos. Ajá, están los casquillos. Nada más, y ahorita nada más estamos hablando del arma, ¿no? Y como bien dices, todo ya juega como si tuviera el Guitar Hero con los botones y tienen, aparte... Están saliendo aquí las explosiones de lo que está disparando. Es como si estuviera en cámara lenta, ¿no? Así. Exactamente. Y luego, si te fijas en los botones, la leyenda que tiene en cada uno de estos de Guitar Hero. Born to be... Bad. Y el como tiburón, ¿no? Ajá. Born to be Bad. Y aquí también tenía esto que dice Fraus. Y los que ha vencido, ¿no? Sí, a todos los que se han descabechado. Si alguien sabe de qué cómic salió este lobo, por favor, tengo curiosidad de leerlo. Díganmelo, escriban en los comentarios, porque no lo sé. Ah, me encanta, pero estoy seguro que está... que viene de algo. Pero bueno, continuamos ahora con la cadena y bajemos. Eso, justo vamos a la base que, a diferencia del otro Batman, esta base está espectacular. Tenemos un uno, dos o tres Valiens. Ahí los Aliens que ya se los echó. Ahí están con sus armas de los Aliens ahí, que no pudieron. Ahí está apachurrando el ojo. Vean las expresiones, o sea, está fenomenal. No sé si puedas agarrarlo. Tal cual aquí, cómo está saliendo la lengua de que lo está aplastando, pero aquí le está aplastando la cara. Mira, vas a ver la cara. Este de acá. Y ahí está el ojo así de, ¡ay! Le va a explotar el ojo. Sacando la lengua, todos aplastados los brazos y piernas por allá. O sea, tú ves una estatua y dices, ¡qué padre está la estatua! Tiene mucha acción y ya, ¿no? Qué bonito el pintado, como podemos ver, el blanco y el degradado para que se vea como su piel. De este lado, que no hemos visto la cara, no habíamos visto el detalle de la cara. El cigarro que, como siempre, trae su puro lobo, al menos este tipo, este lobo, tal cual es el diseño de este lobo. Cómo está su cabello, su melena, su barba y tiene ropa de tela. Así es, pero ahorita, miren, vean, los jeans. ¡Ah, los jeans no los había visto! ¡Sí son de tela! Sí, están espectaculares. Y ahorita, a ver si alcanzamos a darle el 360 para que veas la espalda. A ver, mira la arbota. La B es de las hebillas. ¡Súper! Esto, el pintado de esto sí parece que es como cuero, es su pintura, pero se ve increíble. Y también el metal, miren qué maravilla se ve. El tornillo, la rodillera, está fantástico. Y aquí está el... ¡Ah! Y ahora, ve la chamarra. Bueno, el chaleco, perdón. Eso está fuera de serie, es que nada más voy viendo como va. Entro por acá, entro por el Batman y llegamos... Aquí, bit me, fanboy. Y bordada, ¿eh? Así es, está bordada. Está... Está... ¡Wow! Espectacular y todo. No es que para por donde veas, o sea, por donde veas. Nos falta un poquito de luz, pero la idea es que vengan ustedes al Museo de Art Toys y pueden admirar esta maravilla de este lobo que tenemos por aquí. Así como tenemos... Vamos rapidísimo a ver a... No. ¿A quién quieres ver? Vamos a dejarlo en continuidad porque tenemos que ver a Linda Carter, tenemos a Batman y por ahí hay un Voltron maravilloso que ya veremos en otra visita al Museo Art Toys. Pero mientras, les dejo esta postal, esta imagen de lobo. Ahí está el Batman. Y si quieren ver la revisión de aquellos, pues ya está en otro video. Pasen a visitarlo. Y bueno, ¿dónde está el Museo de Art Toys? Donde pueden ver todas estas maravillas, Hugo. Pues está en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro, a unos pasos de la Casa de los Azulejos, muy, muy cerca del Metro Bellas Artes. Y Bellas Artes, pues obviamente está muy cerca de aquí. Vengan, dense una vuelta. La verdad, disfruten la colección que tenemos, todas las piezas que exhibimos. ¿Cuántas piezas hay? Si te digo la verdad, te miento, pero son más de 500 piezas. Más de 500 figuras de alta gama. Va creciendo, va creciendo en la colección, gracias a nuestros patrocinadores de IG Comics. De hecho, la tienda de IG Comics está en el Museo de Art Toys y ahí justamente consiguen estas maravillas. Estas estatuas de Sideshow, de Hot Toys, de Prime, de Blitzway, de lo que ustedes quieran, aquí las pueden encontrar. Bueno, aquí hay apartados y pueden pedir para que estas, acuérdense que salen y se agotan. Sí, los podemos asistir en cómo conseguir las piezas. Algunas, otras, pues ya está medio difícil. Pero sí los podemos asesorar de cómo pueden conseguir estas piezas. Estas maravillas. Y tú, a lo mejor este lobo ya no está disponible, pero puede que salga otro y una vez el apartado, ¿no? Así es. Bueno, nos vemos en la próxima. Yo soy Bernie. Ahí está Hugo. Ahí está. Y estamos en el Museo de Art Toys. Y pues todavía falta ver muchos más juguetes. Estoy en el gebio. Sí. Es. Es. Siempre.